que tal como estan? espero que bien, bueno vamos a platicar de las cosas que lleve a la inauguración de una de un puesto de lotes de mi sobrino, pues llevaba todas estas cosas, vamos a ver si se puede ver llevaba todo esto para sonorizar el evento, un par de micrófonos, estos son micrófonos inalámbricos ya los he mostrado en otros vídeos, cuando los adquirís el desempaquetado, estos micrófonos igual que la mayoría son muy prácticos ya que se conectan, se pueden conectar a cualquier equipo de vídeo para filmación a un celular, a una cámara, de hecho hasta se puede conectar para usarlo como micrófono y una bocina, este micrófono lo, tiene la manera que lo conectas con estos aditamentos a la bocina amplificada o de hecho también para mi controlador de Pioneer DJ y se usa como micrófono, lo lleve para para vocear pues, pero bueno también llevaba el otro onshore, es un alámbrico que ahorita no lo tengo yo lo tengo en el equipo porque hoy tenemos otro evento y vamos a trabajar, pues llevaba todo esto este es un bluetooth para transmitir audio de la bocina de mi celular a este y de aquí a la bocina aquí tienen la entrada jackpon 3.5 y de hecho es este el que se conecta y este ya un tipo, se me fue el nombre este ya se conecta AXLR a la bocina y bueno pues llevaba todo mi, todo el equipo hasta el controlador pero pues para que el lugar no se viera tan, tan tomable y estorbara tanto y se viera limpio o sea que sobresalía nada más el puesto de, de, de lotes que ya lo publique, ya vieron el vídeo anterior, ahí sale de hecho también salen las bocinas, una bocina pues ya nada más dejé la pura bocina, este ya no hubo necesidad de conecte ponerlo iba a bocear pero no fue necesario, este la suerte y el universo conspiró a favor del negocio de mi sobrino y nunca faltó, nunca faltaron clientes que llegaron y consumían el producto aprovechando la inauguración y que esperemos así sea siempre, pues no hubo necesidad de usar este, este, nada más bocí una vez pero con eso llegó mucha gente, los invitados, parientes, familiares, amigos y de hecho también vecinos que fueron de ahí mismo de la, de la cuadra, pues se boció y se invitó a todos los presentes y, y gracias se acabó todo lo que, todo lo que vendían bueno pues este, este, este lo único que utilicé fue este, el puro bluetooth con, con el celular poniendo música para ambientar también el lugar y que se hiciera una fiesta, fue más que suficiente y, y claro que si agradezco a todos los que fueron y consumieron y aprovecharon la inauguración y claro que si se le desea el mejor al negocio de mi sobrino y que tenga mucho éxito como siempre lo ha tenido y pues bueno, esto lo guardamos, lo vamos a utilizar mucho también con el celular y con la cámara vamos a hacer, vamos a entrevistar a algunos artesanos, artistas, negocios aquí en, en el área mientras el, el canal crece y después nos iremos también al exterior y fuera del, fuera del estado y del municipio a seguir conociendo personas interesantes bueno que tengan un excelente día